Pudieras decir que ustedes se insoren mi vida y mis pensamientos Que están junto a mí, poquitas cosas son más importantes ¿Qué cambio si no estás? Soy un corredor sin nada Lo tiene que entender, que muero por usted Recíbame esta cara Lo tiene que entender, que muero por usted Contéceme la palabra ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!